Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existen diferentes menciones a lo largo de la historia de la humanidad al respecto de predicciones muy claras sobre el futuro, los llamados profetas o las personas que han tenido visiones esclarecedoras sobre lo que iba a ocurrir en años venideros. Muchos testimonios desde luego hablaban de desgracias, otros pues hablaban de hechos insólitos, pero lo cierto es que de entre todos los videntes o de entre todos los profetas destaca uno en especial que es Miguel de Notre Dame o Miquel de Nostradama, es decir, Miguel de Nuestra Señora, Nostradamus. Este personaje nace el día 14 de diciembre del año 1503 y muere el 2 de julio de 1566. A lo largo de su vida deja una obra absolutamente desconcertante al respecto de lo que sería el futuro de la humanidad. Este hombre desde luego pues destacó en la sociedad de aquel entonces por una serie de visiones que dijo haber tenido y que de hecho acertaron esas visiones en muchos de los puntos más importantes de nuestra historia. ¿Quién era Nostradamus? Pues miren, este señor era un herbario, era creador de cosméticos y sustancias para conservar la fruta. Era un hombre versado en muchas ciencias, pero no pudo evitar que la peste buhónica se llevase a su esposa y a sus hijos, a su familia. Resulta que aquello le sumergió en la soledad. Un hombre que ya había tenido pues una vida de mucho aprendizaje, de pueblo en pueblo, aprendiendo de muchos médicos, de muchas personas, tocando diferentes culturas. Un hombre muy inteligente y sobre todo con un acceso a muchos conocimientos que a día de hoy consideraríamos científicos, la alquimia, la astronomía. En una sociedad en la que muchos adivinadores decían que ellos tenían que resulta que Nostradamus realmente fue el mejor. Y es que este hombre sumido en una absoluta soledad y en un grandísimo dolor comenzó a estudiar astronomía y de hecho comenzó a estudiar también lo que serían los estados de trance de los antiguos métodos de los griegos y de los egipcios. Él estudió métodos de contemplación de agua y de llamas y de hecho él decía que él conseguía detener la mente, la realidad y el tiempo y así lograr ver lo que sería internamente en las arenas de la historia. Conseguía ver hechos que habían pasado ya y de hecho pues acontecimientos que iban a pasar en el futuro. Utilizó diferentes técnicas y estuvo en contacto con, por ejemplo, con Brenchus, en lo que serían los discípulos de Brenchus, un profeta délfico de Grecia y de hecho pues llegó a desarrollar un método en el que él se sentaba en un pequeño trípode de bronce y contemplaba el interior de un bol de bronce lleno de agua con varios aceites y especias. Podríamos pensar que esos aceites y especias le hacían tener alucinaciones, pero lo cierto es que este hombre comenzó a hacerse muy famoso porque era médico también. Era el mejor médico de aquel entonces en Europa, tenía unos conocimientos muy grandes y de hecho pues prácticamente se lo rifaban entre las grandes cortes europeas. Decía, por ejemplo, en una carta a Enrique II, Nostradamus, que había vaciado su alma, su cerebro y su corazón de todas las preocupaciones mundanas y habría conseguido un estado de tranquilidad a través de la meditación y de la quietud en su mente que le permitían acceder a diferentes momentos de la historia. Entonces, en este contexto, en el año 1555, publica lo que se llaman las centurias astrológicas. Estos son diez tomos con cien predicciones de cuatro versos cada cada una de esas predicciones y de hecho esto abarca desde lo que sería su época, lo que sería 1555, siglo XVI, hasta el año 3797, en donde Nostradamus dice que ya no hay más mundo que contar, como si realmente el fin de los tiempos estuviese conectado con el año 3797. En todo caso, él seguía teniendo una más que curiosa vida entre la aristocracia francesa, de hecho, fue ordenado el médico de la corte real, de la corte de Carlos IX, y de hecho llegó a predecir diferentes muertes de figuras muy cercanas de la aristocracia europea. Y eso, ¿cómo lo conseguía hacer? Pues él fue poco a poco, viendo lo que sería, primero, su entorno más cercano, lo que sería esa Francia de aquellos siglos, la corte, y luego fue viendo más localizaciones, más países y más intervalos de tiempo. De hecho, la primera manifestación de su don profético ocurre en la campiña de Ancona, en Italia, cuando este hombre, Miguel de Nostradamus, de repente va por allí y se arrodilla, ve a un monje franciscano que hay allí tan tranquilamente, se entra en un banco y él se arrodilla ante él. Y entonces, claro, luego se levanta y entonces los otros monjes le preguntan que por qué lo ha hecho. Y entonces dice él, no debo, pues, arrodillarme frente a su santidad. Y lo cierto es que Miguel de Notre Dame no conocía absolutamente nada y era un monje muy sencillo, pero 19 años después, aquel monje sería coronado o sería designado papa bajo el nombre del papa Sixto V. Muchos autores coinciden en que la profecía que realmente le lanza la fama a Miguel de Notre Dame es la siguiente. Dice, en León, joven, al viejo vencerá. En campo bélico, por duelo singular. En jaula de oro, los ojos le saltarán. De las fuerzas en combate, una quedará. La otra, de muerte cruel, morirá. Y esto es muy curioso porque resulta que cuatro años después de haber comentado esta profecía, Enrique II, el león, el rey de Francia, moría entre terribles dolores a causa de una astilla que se había roto en, bueno, en un, pues podríamos decir, una exhibición, un torneo de exhibición con el conde de Montgomery. Resulta que en ese torneo una astilla se le había clavado al rey de Francia y, claro, este joven habría, pues prácticamente dejado como maldito a ese profeta en su lecho de muerte tras comprobar hasta qué punto llegaban sus predicciones, hasta su propia muerte. Claro, se ha criticado muchísimo el lenguaje tan difícil de Nostradamus, ambiguo, enigmático, que de hecho, pues parece que está realizado deliberadamente. Hay anagramas continuamente. De hecho, Miguel de Notre Dame decía que los tiempos exigen que tales eventos ocultos no fuesen profetizados más que en forma muy enigmática. Si lo quisiera, bien podría fijar la fecha para cada cuarteta, es decir, él, teniendo en cuenta la polémica que estaba generando cada una de las cosas que decía, él intentó salvaguardar su vida porque volvió a casarse, volvió a tener un, pues lo que sería una normalidad y, claro, ellos en aquella sociedad no se entendía lo que estaba diciendo Nostradamus y casi que le podían condenar como un hereje. Entonces, él en sus cuartetas deja continuamente dobles sentidos, una forma de exponerlo, pues, muy ambigua, pero aún así se han podido identificar muchas cosas, como por ejemplo, el anuncio, como decíamos, de la muerte de Enrique II de Francia, cumplida en la centuria primera, en la línea 35. Luego, por otra parte, en la centuria 1-60 aparece el advenimiento de Napoleón Bonaparte, la caída del Sade Persia en Irán en 1979, esto aparece en la centuria 1-70, la guerra civil de Yugoslavia en la centuria 2-32, la guerra de los seis días en la centuria 3-22, el nacimiento incluso de Hitler en la centuria 3-35, la independencia de los Estados Unidos en la 4-96, y la elección y muerte del papa Juan Pablo I en la centuria 10-12. Claro, hay, pues, muchas interpretaciones, es muy difícil leerse a Nostradamus, yo he tardado mucho en hacer el guión de este videoprograma porque realmente me cuesta muchísimo llegar a entender lo que quiso decir, pero hay algunas cosas que están muy claras, por ejemplo, la profecía de la revolución francesa dice, entrarán en las tuyerías donde 500 lo coronarán, con una mitra, será traicionado por uno con título de nobleza, de apellido Narbone y por otro llamado Saulce, que tendrá aceite por barriles. Claro, es muy interesante porque resulta que el 20 de julio de 1792, en el palacio de las tuyerías, 500 marselleses obligan al rey, Luis XVI, a colocarse el gorro frigio, la mitra, que aparece ya en esta predicción, que es un símbolo revolucionario, como una burla a ese rey recién derrocado. Claro, es muy interesante porque el conde de Narbone, Lara, exministro de guerra, había renunciado al no poder controlar el ejército para traicionar al rey. Y claro, el otro traidor, llamado Saulce, detiene efectivamente este personaje, Saulce, a Luis XVI, cuando estaba intentando huir de forma rastrera por allí. Y es muy curioso porque Saulce efectivamente era vendedor de aceite, sebo y jamón. Claro, esto es muy curioso porque Nostradamus llega a hablar de Mussolini, de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, de Hitler, como decíamos, de varios papas, de Napoleón Bonaparte, de Oliver Cromwell y de Carlos I, también de España y de Alemania. Y bueno, pues es muy interesante porque cuando habla, por ejemplo, de Napoleón, lo dice perfectamente como si lo hubiese visto en directo. Dice, un emperador nacerá cerca de Italia, de simple soldado llegará a imperio, mantendrá el control absoluto sobre la iglesia, los 14 años que mantenga el mando. Napoleón nace efectivamente cerca de Italia, en la isla de Córcega, frente al Golfo de Génova, en Italia, y de hecho llega de subteniente de artillería hasta emperador. Controla la iglesia como nunca antes se había hecho en Francia y de hecho, pues incluso en el año 1809 manda a presar al papa para conseguir la nulidad de su matrimonio con Josefina. Menudo era el Napoleón. Pues resulta que Nostradamus lo llamaba el testarrapada y es que era el único de la corte que no se ponía lo que era la famosa peluca esta que tiene y de hecho efectivamente gobierna durante 14 años exactos, desde noviembre del año 1799 hasta el 6 de abril de 1814. Es muy curioso porque además habla de sus principales campañas, su derrota en Rusia y su exilio hasta la isla de Elba. Otro tirano como Hitler también aparece en sus centurias, por ejemplo dice Y además habla de Gister, de acuerdo con estas leyes que decíamos del anagrama que podría estar hablando realmente perfectamente de Hitler. Y es que, claro, es muy curioso porque Gister es un nombre antiquísimo para el río Danubio y también es muy curioso que el día 21 de febrero del año 1941 el New York Herald Tribune, este famoso periódico, publicase que un mes después de que el puente sobre el Danubio quedara terminado, las fuerzas de Hitler se estaban infiltrando en Italia que puede ser identificado como el Reino de Venecia. En aquel momento era el Reino de Venecia, pero, claro, a día de hoy es Italia, al menos en la Segunda Guerra Mundial también lo era. Claro, es muy curioso porque también en la centuria número 2, en la cuarteta 24, se menciona a este Gister. Dice Bestias feroces y hambrientas nadarán a través de ríos. La mayor parte del campo estará en contra de Gister. En jaula de hierro, el grande le hará arrastrar cuando los niños de Alemania no vean nada. Claro, es muy curioso porque estas bestias feroces y hambrientas nadarán a través de ríos. Podríamos estar hablando realmente de las embarcaciones de la Segunda Guerra Mundial, incluso de los tanques. La mayor parte del campo estará en contra de Gister. Es decir, que quizá, pues, claro, viendo las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en aquella Alemania, pues, la gente habría, pues, evidentemente habría reaccionado ante el horror de los campos de concentración. La mayor parte del campo contra él. Luego, en jaula de hierro, el grande le hará arrastrar. Podemos decir que puede ser algo relacionado con la entrada de los Estados Unidos a esa contienda. Pero, claro, es muy curioso porque habla de los niños de Alemania cuando no vean nada. Y esto es muy curioso porque la población de Alemania o no quiso ver lo que le venía o realmente no veía realmente nada ante lo que estaba ocurriendo con la entrada de las SS y con la llegada al poder de Adolfo Hitler. Claro, es muy curioso porque, además, Nostradamus profetiza inventos y descubrimientos. Como un submarino que él llama el pez de hierro. Claro, evidentemente, pues, él lo llamaría así. No podría llamarlo de otra manera. Y, de hecho, se anticipó a Julio Verne en cuanto al avión. Decía, las gentes viajarán con seguridad a través del cielo, tierra, mar y ola. Luego, por otra parte, dice en otra cuarteta algo interesantísimo. Dice, estarán en guerra con el control de las nubes. Algo que podría estar enlazando directamente con este proyecto HARP de control meteorológico y, de hecho, de creación de fenómenos que pudiesen devastar civilizaciones enteras o ciudades enteras a través del control del clima. Esto ya aparece en las cuartetas de Nostradamus. Además, se habla de lo que podían ser las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki. 100.000 muertos. Solamente en Hiroshima, pues, fue una hecatombe lo que ocurrió allí y 20.000 niños. Un auténtico horror por parte de los Estados Unidos. Decía Nostradamus algo increíble. Decía, en una de sus cuartetas, en el sol naciente un gran fuego se verá. En el círculo de la explosión la muerte reinará y los gritos se oirán. Esta muerte por guerra, por fuego y por hambre será. Y, claro, es muy curioso porque en el sol naciente, evidentemente, es Japón. Este círculo de la explosión la muerte reinará con un... Bueno, podríamos hablar de una área de expansión circular, como habría sido efectivamente la bomba nuclear de Hiroshima y también la de Nagasaki. Y luego, muerte por guerra, por fuego y por hambre. La Segunda Guerra Mundial, el fuego de las explosiones y el hambre que luego se pasó en Japón durante los años posteriores a esa Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, se habla continuamente a día de hoy de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué podrá ocurrir? Oriente contra Occidente. Las cosas apuntan siempre hacia la zona de Oriente Medio, quizá la zona de Irán, todo lo que es el foco de Irak, el avispero que hay allí, por supuesto el conflicto árabe-israelí, evidentemente, que lleva más de 500 años sin resolverse. Y lo cierto es que ya aparece todo esto en las centurias de Nostradamus, porque dice que la lluvia, el hambre y la guerra no cesarán en Persia. Demasiada fe traicionará al monarca. Y esto, claro, es muy curioso porque podría estar hablando de la caída del Shah Reza Pahlevi, que estaría exponiendo lo que sería la actual Irán. Y claro, es evidente que, claro, esto fue una revolución conducida y consumada por líderes religiosos. Demasiada fe traicionará al monarca. Pero claro, hay otra cosa que es muy curiosa porque en otra de las cuartetas se habla de lo siguiente, y esto es muy de actualidad. Dice, Estas acciones comenzarán en Francia y terminarán allí. Un signo secreto que uno no debe escatimar. Aquí tenemos esta mención que podría estar relacionada con la sede en donde estaba el Ayatollah Khomeini, que estaba exiliado en París y dirigió aquella revolución, o podría estar directamente relacionada con los últimos atentados que ha habido en la capital francesa de forma absolutamente horripilante. Un signo secreto que uno no debe escatimar. Quizá algo se nos está escapando a todos y que Nostradamus pudo ver con el paso del tiempo en sus visiones. Bueno, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que algo tan increíble, porque nosotros, nuestra generación, posiblemente me estéis viendo de diferentes edades, pero mi generación, yo tengo 33 años, no ha vivido la Segunda Guerra Mundial, ni un Vietnam, ni ha vivido muchas cosas, pero sí hemos tenido el 11 de septiembre, y esto ha sido algo que ha cambiado totalmente el mundo. ¿Aparecería esto en las centurias de Nostradamus? Pues resulta que aparece, pero en forma de anagrama. Observemos la centuria 1072, que sería un vaticinio muy claro. Dice, El año 1999 y siete meses. Vendrá del cielo un gran rey del terror. Resucitará al rey de algo más. Antes y después, Marte reinará sin problemas. Se ha interpretado que podrían ser esto los ataques del 11 de septiembre. Y claro, estamos hablando del año 1999. Esto es muy curioso, porque Nostradamus muere en el año 1566, pero en el año 1582 se reajustó el calendario gregoriano, donde efectivamente ese año 1999 se convirtiría en el año 2001. Por otra parte, hay otra explicación que expone que en 1999, si le damos la vuelta, sería 9-1-1-1. Es decir, 9, que sería septiembre del 11 del 2001. Ahí estaría esto en base a la pronunciación de los meses y de los días según el formato británico. Es decir, primero el mes, luego el día y luego el año. Absolutamente increíble. Otra explicación que se habla es que esto hace referencia realmente a lo que sería el eclipse, el último eclipse del milenio, el día 11 de agosto del año 1999, como una interpretación de el comienzo del fin. Y además es que esto se vería refrendado ante la cuarteta 334, que dice Cuando el eclipse de sol se produzca, se verá al monstruo en pleno día. Será interpretado de muchas maneras. Habrá escasez, porque nadie se habrá proveído. Y esto es también fascinante, porque estaríamos hablando quizá de esas apariciones de ovnis que llevan apareciendo en los eclipses desde el año 1991, que también se pudieron ver en los eclipses del año 1999. Se verá al monstruo en pleno día y será interpretado de muchas maneras, tal y como lo es a día de hoy el fenómeno ovni. Pero, claro, él habla quizá ya mucho más en el futuro, porque dice que habrá escasez, porque nadie se habrá proveído, como si hubiese algún tipo en el futuro de acontecimiento, que provocase una crisis para la cual sería casi tan repentino que no nos habríamos proveído de alimentos ni siquiera y no nos daría tiempo a recopilar víveres y habría escasez. Por otra parte, claro, es muy interesante el hecho de esa cuarteta 1089 que dice Esta cuarteta, que parece tan maravillosa, podría ser realmente, y según algunos investigadores, como por ejemplo Montuan, comenta que esos 57 años de paz, y sería más que discutible lo de la paz realmente en la historia, pues estaría exponiendo el final de la Segunda Guerra Mundial con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es decir, desde 1945 hasta el año 2002, que está prácticamente conectando con ese 11 de septiembre de 2001. Claro, esto de la alegría para la humanidad es más que discutible, habida cuenta de la cantidad, inmensa cantidad de conflictos, sobre todo empezados o participados por Estados Unidos en las últimas décadas. Por otra parte, tenemos otra mención impresionante al 11S, porque dice en la centuria 697 Desde los 45 grados el cielo arderá, y el fuego que descienda de él se aproximará a la gran ciudad nueva. En un instante se alzará una gran llamarada que les someterá a la prueba extrema. Luego también dice en la centuria 1.87, y como vemos están totalmente desordenadas esas centurias, van saltando de tiempo y de espacio continuamente, es una auténtica locura, dice, dos grandes rocas rodarán una sobre la otra como si fueran un molino, y los ríos se volverán rojos. Claro, estos ríos rojos puede ser realmente una metáfora que estaría exponiendo ante el estallido de esas dos grandes rocas, que para un hombre del siglo XVI no serían más que unos cuerpos que estarían rodando el uno sobre el otro. Es decir, lo que podría ser una mención a esos aviones del 11S. Por otra parte, dice que desde los 45 grados el cielo arderá, que podría ser esa visión que tenemos del avión cayendo con cierto ángulo de inclinación sobre las torres gemelas. Por otra parte, dice, el fuego que descienda de él se aproximará a la gran ciudad nueva, que podría ser una mención a Nueva York, New York. Luego, por otra parte, dice que en un instante se alzará una gran llamarada, como todos pudimos ver con espanto aquel día, a mí nunca, nunca se me olvidará, venía de la universidad de hacer un examen de física 2 y fue un día absolutamente increíble que viví en directo y estuve 24 horas observando todo aquello. Y lo cierto es que, bueno, pues se habla en esas cuartetas de esas referencias y sobre todo de esa prueba extrema. Es decir, aparece claramente definido ese comentario de que esa gran llamarada les someterá a la prueba extrema. Y es interesante que el propio George W. Bush, en muchos de sus discursos, utilizase las palabras superaremos esta prueba extrema. Como si el propio Nostradamus hubiese estado viendo los momentos más importantes de nuestra historia, incluso las declaraciones de George Bush en el año 2001. Luego, por otra parte, se habla de otra cuarteta que dice tras agitarse la tierra, el fuego del centro de la tierra causará un terremoto alrededor de la ciudad nueva. Y esto es también, pues, muy curioso porque enlazaría con las menciones los testimonios de muchos testigos, muchísimos testigos de Nueva York, que expusieron que hubo temblores de tierra unos momentos antes de lo que sería pues el derrumbe de las Torres Gemelas. Como si hubiese habido una explosión interna que, de hecho, fue registrada por diferentes sismógrafos cerca de Nueva York. Estamos hablando continuamente de esa ciudad nueva que sería esa mención para Nueva York. Pero entonces, claro, viendo todo esto, ¿cuál es el destino de la humanidad? Vamos a ver, por ejemplo, el presagio número 95 porque se habla de las consecuencias de todo este desastre y dice Entre los dirigentes mundiales surgirá el odio y darán comienzo las disensiones y las guerras. El tumulto aumentará y entonces llegará el gran cambio y comenzará la era del pueblo espiritual. Esto, que puede ser tan maravilloso, un pueblo espiritual, pues, se habla de un gran cambio y el cambio, evidentemente, puede ser traumático. Pero, claro, tenemos otra mención en la sexteta número 27 que es muy, muy curiosa. Dice, los dirigentes del Aquilón en mero de dos resultarán vencedores sobre los orientales y tan grande será el estrépito y el tumulto bélico de su victoria que todo el oriente se sobrecogerá de terror ante estos dos hermanos todavía no nacidos. El jefe de los orientales será derrotado por los norteños, los de Aquilón y los occidentales y los pueblos que se habían levantado en pie de guerra y que se habían unido al oriental serán exterminados y dispersados y su descendencia hecha prisionera. Aquí se habla, en clave, como vemos continuamente en esta sexteta número 27, de un conflicto entre los orientales y los dirigentes del Aquilón, es decir, de lo que serían las potencias occidentales que finalmente vencerían a las huestes orientales y pues prácticamente dejarían prisionera a todas las generaciones venideras, como si estuviésemos hablando de una invasión. Pero fijaros que curioso porque también se habla en otra cuarteta, dice, sobre las orillas de Occidente se verán fuegos procedentes del cielo y también en el sur, incluso en Levante, la mitad morirán antes de hallar un refugio y la matanza recibirá por nombre Tercera Era de Marte el Guerrero. Surgirán las teas con que encender la conflagración. Es la Era del Fuego y su final es el Hambre. Aquí tenemos una mención de la Tercera Era de Marte el Guerrero como una tercera guerra mundial con unos fuegos procedentes del cielo levantándose sobre diferentes localidades de Occidente. Es decir, como si hubiese habido un ataque previo de lo que serían esas potencias de Oriente hacia Occidente que hubiese devastado gran parte de esas naciones o de esos pueblos y que finalmente con todo lo que quedase Occidente fuese a invadir esos pueblos de Oriente que les habían atacado y habrían vencido. Por otra parte, en más de 160 de sus famosas cuartetas este profeta francés habla de un enfrentamiento entre árabes los de Oriente los de Oriente los persas los mesopotámicos y los libios en territorio continental europeo una gran guerra a gran escala dice en la Centuria V cuarteta 27 aquí dice lo siguiente dice un gran guerrero musulmán que crecerá de entre todos los reyes del Oriente vendrá de Persia para ocupar Trevizonda pueblo turco en el Mar Negro estamos hablando de un gran guerrero que evidentemente está apuntando a lo que sería un musulmán y que directamente estaría tratando de invadir Turquía que es un aliado muy claro de los Estados Unidos por otra parte dice en la Centuria 364 lo siguiente dice de Partia y Media que son antiguos territorios del Imperio Persa vendrá a saquear las Cícladas que son unas islas del Mediterráneo y dice hacia Persia cerca de un millón Bizancio Egipto invadirá es decir estamos hablando de que ese gran guerrero musulmán pues realmente empezaría a invadir lo que serían los territorios amigos de los Estados Unidos Egipto por ejemplo Turquía y que hacia Persia hacia Irán cerca de un millón de soldados estarían pues realmente pues moviéndose pues hacia hacia Bizancio hacia Turquía además se habla de la caída de Turquía la caída de Bizancio el nombre artiguo de lo que sería la gran ciudad turca de Estambul y esto aparece en la Centuria 5 54 en donde se habla de ese gran guerrero que procedente del centro de Asia llegará hasta Francia después de dejar en Bizancio su vara sangrante que sería pues como una un estandarte de guerra y además está llegando hasta Francia invadiendo todo lo que sería el frente europeo oriental luego en la Centuria 296 no hay ningún tipo de dudas ante lo que sería ese ataque por parte de ese gran guerrero musulmán o de ese ataque de Persia a Europa Oriental pues ahí leemos literalmente que Persia vuelve a invadir Macedonia y como continúa explicando en la Centuria 8-15 masas de hombres se dirigirán con grandes esfuerzos hacia el norte para turbar a Europa y a casi todo el universo aquí estamos hablando de una invasión por tierra de lo que sería la zona de Irán hasta directamente Francia esto hacia el norte de Europa quizá hasta Alemania luego también se habla de España en mi país porque dice que por el occidente España será vejada por un maestro de la ley de Mahoma que conquistará Granada y luego por mar al pueblo ligústico es decir al norte de Italia lo que sería esa república de Venecia según estas profecías quedaría bastante claro ese conflicto entre el Islam y Occidente próximo a iniciarse no se queda realmente claro o al menos no se ha descubierto la fecha en donde comenzaría todo esto pero que aparece claramente definido en estas centurias de Nostradamus además de eso un poco pues para para ver qué contexto estamos hablando habla de una tecnología asombrosa sobre un posible traductor universal esto aparece como una tecnología que se hallará en medio de todo esto como si fuese un nuevo un nuevo motor que Miguel de Notre Dame habla que predice que solamente habrá un solo idioma en la tierra como ocurría antes de la torre de Babel una especie de máquina de traducción universal que llevará al fin de la separación entre naciones podemos suponer que después de esta intensa conflagración además Nostradamus parece que observa lo que serían las crisis económicas que han venido azotando nuestras economías en los últimos años porque predice claramente algo relacionado con los hombres ricos los que manejan nuestra vida nuestra economía los ricos morirán muchas veces y esto podría estar enlazándose con ese desplome con ese desplome financiero que diferentes economistas por ejemplo uno de los más conocidos de apellido Armstrong ha estado vaticinando en los últimos años al respecto de un derrumbe continuo de la bolsa que tendrá un episodio mucho peor que el del año de 2008 que desde luego ha destrozado muchas economías y muchas familias decía que los ricos morirán muchas veces como si fuesen diferentes menciones a diferentes crisis una detrás de otra además de eso habla quizá ya en un futuro mucho más lejano Nostradamus que los reyes robarán los bosques el cielo se abrirá y los campos serán quemados por el calor algo que se ha podido identificar como que podría ser una mención al agujero de la capa de ozono después de robar los bosques por parte de nuestros dirigentes que no hacen otra cosa nada más que expoliar todos los recursos de la naturaleza para que se acaben siempre beneficiando algunos algunos señores que se creen que están por encima de nosotros luego por otra parte hay una mención curiosísima sobre algo casi paranormal o muy curioso porque habla de que no muy lejos de la edad del milenio quizá está hablando del milenio de este milenio es decir ya hacia hacia el año 3000 dice no muy lejos de la edad del milenio o quizá estamos hablando de algo muy cercano es difícil de saber porque Nostradamus no dice ninguna fecha en muchos en muchas de sus centurias y muchos de sus comentarios dice no muy lejos de la edad del milenio cuando no haya más espacio en el infierno los muertos saldrán de sus tumbas algo que enlaza claramente con lo que sería el libro del apocalipsis de San Juan que también dice una mención muy pero que muy similar por otra parte como decíamos pues aquí tenemos esta serie de de menciones a lo que sería el futuro tenemos una serie también de comentarios sobre diferentes también causas o consecuencias de estos actos de guerra como por ejemplo que decía Nostradamus que la gente se negaría en algún momento de nuestra historia a pagar impuestos al rey es decir como que ya los casos de corrupción fuesen ya tan flagrantes que ya la gente pues llegase un momento en el que dijese que no que se acabó el grifo y se acabó el hecho de pagar obras absurdas y estúpidas y la corrupción de unos señores que están dominando el mundo y que encima nosotros les votamos luego por otra parte habla Nostradamus de tecnología absolutamente increíble como comunicación con nuestros animales con nuestras mascotas como si pudiésemos llegar a un punto de nuestra tecnología es decir que el mundo sigue es decir que estamos hablando de algo que es la tercera guerra mundial pero que el mundo sigue sigue en pie pues por lo menos hasta el año 3797 pues que nos permite comunicarnos con los animales de hecho habla de gente de 200 años en el futuro personas de 80 años que parece que tienen 50 años e incluso lo que podrían ser pues menciones a diferentes cataclismos sobre todo mencionando la costa oeste de los Estados Unidos cosa que evidentemente quizá en el siglo XVI sí que sabían después de haber llegado hasta los Estados Unidos pero claro es difícil de concretar bueno aquí os dejo estas profecías de Nostradamus espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma con esto pues evidentemente no estoy diciendo que vaya a pasar sino que son interpretaciones ante las predicciones de una persona que desde luego lo clavó en muchas de las de las centurias y que de hecho muchas de ellas o no se han entendido o siguen estando tan difíciles de entender que quizá nunca lleguen a decodificarse nada más espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente muchísimas gracias y salud y suerte adiós